Disney le prohibió a Tom Holland ver la película de Black Widow. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya están hartos de que siga tirando spoilers. Lástima, porque a nosotros nos daba más contenido. Yo soy Cristóbal Pizzer y estas son las Código News. La temporada final de Attack on Tyrant está rompiendo récords por todos lados. Además de ser el anime más esperado de todo 2021, también es la serie más demandada de los Estados Unidos, superando a WandaVision y Cobra Kai, dominando a las audiencias occidentales. Un reporte de Parot Analytics mostró que en este momento la obra de Hajime Isayama es hasta 110 veces más vista que el promedio de los programas de televisión estadounidenses. Para que te des una idea, detrás de este anime están Bob Esponja y Sato de Night Live. Después de 28 años, Daft Punk anunció su retiro y me dirás ¡Uy, este es Spaghetti, pero este es un sitio de tecnología, no de música! ¡Pero no me importa, es Daft Punk! El dúo francés dijo adiós después de casi tres décadas de existencia y nosotros lo lamentamos muchísimo. A lo largo de su historia, Daft Punk buscó generar un estilo visual y sonoro inspirado en la ciencia ficción y en el anime, desarrollando en el proceso nuevas formas de entender la música electrónica a través de la tecnología que se usa para hacerla. Si creías que este 2021 iba a mejorar, lo sentimos mucho. Disney anunció que el estreno de la serie Loki, programada para mayo de este mismo año, fue retrasada por problemas en la producción y en la logística, producto de las complicaciones para grabar por las restricciones sanitarias. Afortunadamente, su estreno solo fue retrasado durante un mes y llegará a Disney Plus en junio, como relevo de WandaVision y para explicar los sucesos ocurridos después del chasquido de Thanos, que desapareció a medio mundo como desaparecen estas Código News de Código Espagueti.com ¡Gracias! ¡Gracias!